Hola, muchas gracias por acompañarme un día más. Hoy no trabajamos, es un día de fiesta, así que hoy en esta casa se va a comer arroz. Vamos a hacer un arroz con calamares y gambas, nada más. La base de este arroz es el aprovechamiento de caldos que tenemos de haber hecho cañaías o caracol de pincho, este de mar que está tan rico, almejas y mejillones, todos estos juntos. Y vamos a hacer un fondo de gamba también, así que vamos a ponernos el delantal, lavarme las manos y empezamos a cocinar. Los ingredientes que tenemos para hoy, aparte de la sal y el aceite que no están aquí, son arroz de la calidad bomba, un ajito que ya tengo aquí picado, los calamares, gambas, tengo gambón y gamba roja, cebolla, ya he hecho los deberes, lo tengo todo picado y tenía unas puntas de pimiento amarillo, verde y rojo y también se me antojan que le van a quedar fantástico. Dos cucharadas de tomate frito y azafrán, que ahí está, y el caldo. Este caldo es el resultado de haber cocido unos mejillones, haber hecho unas almejas y haber hecho unos caracoles de mar. Estos de pincho, estos son muy exquisitos, también tengo caldo de pescado por si faltase, pero la medida me ha venido justa. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Como suele ocurrirme alguna vez, me había olvidado el pimentón, seguro que me hubiera acordado. Lo primero que vamos a hacer es el fondo este de gamba, para ello lo que vamos a hacer es pelar todas estas gambas y utilizar cabezas y pieles en un cacito con un poquito de aceite. Aquí le incorporaremos, después de sofrirlo un poquito con sal, le pondremos pimentón y caldo para poder sacar todo el extracto de la gamba y lo vamos a poner peladito en el arroz, para simplemente comer grano y alguna cosita que acompañe. Dejarme que voy pelando todo esto. Bueno, me había olvidado otra cosita más, que es un poquito de brandy o coñac para cuando pones el pimentón. No me quiero extender mucho con el tema del caldo de gambas, porque ya hice un vídeo en el que explicaba cómo se hacía. Así que, las gambas están con aceite y le pongo sal. Y la idea ahora es ir machacando todo muy bien para que salga todo el extracto de las gambas. En el siguiente paso os vuelvo a explicar. He estado machacando las gambas y ahora han soltado todo el sabor. Ahora es el momento de añadir el pimentón. Yo le pongo pimentón dulce, pero si os gusta esta pizquita de picante también podéis. Sin que el pimentón se me queme rápidamente, he hecho el brandy. Y ahora sí, hay que dejar que se evapore el alcohol. Y añadiré un poquito de caldo, pero como esto es tan rápido, no os apago cámara. Porque así veis, mientras yo voy a poner un poquito de azafrán. Vamos a sacar unas hebras, porque el azafrán es lo que mejor le va al arroz. Podéis utilizar colorante. Yo cuando me quedo sin azafrán también lo uso, pero lógicamente no es lo mismo. Así va a ser suficiente. El azafrán sabéis que es una especie que descubrimos los españoles en nuestra conquista del Amazonas. Es una especie muy cara. De América sobre todo, aunque ahora ya azafrán lo podéis encontrar cultivado en muchas zonas. ¿Ves? Cuando ya está esto así, es hora de añadirle el caldo. Le añadiremos un poco de caldo para que haga una cocción, que luego vamos a colar. Y se acabará de añadir y de juntar este caldo con el otro de las almejas, mejillones, cañaillas. Y esto le va a aportar muchísimo sabor a nuestro arroz. Así que ahora nos vamos al otro lado para empezar con la paella, mientras esto se cocina unos 5 minutitos aproximadamente. Chorrito de aceite de oliva. Yo para freír utilizo este de 0,4. Si no os gusta el aceite de oliva tenéis la opción de aceite de girasol, ya lo sabéis. Y ahora, lo primero, voy a saltear estas gambas, pero me voy a esperar a que el aceite esté calentito. Les voy a dar un toquecito de color y las retiraré. Un poquito de sal a las gambitas y a la paella. Le he puesto un trocito pequeñito para ver el punto del aceite. Las he troceado, he estado limpiándolas, ya sabéis que la gamba tiene la tripita por la parte de arriba. Y esto hay que sacarlo. Las he limpiado y las he troceado, porque hoy me interesa hacer un arroz de bocadito, sin entretenimiento. Así que nada, les doy un golpecito y las saco de seguida. Ya se ha salteado ligeramente la gamba y ahora simplemente me queda sacarla. Pero ha aportado este sabor aquí a la paella, en el que ahora mismo haremos las verduras. Lo primero, el ajo. Le daremos un par de vuelta y enseguida iremos con la cebolla. El caldo ya está. Ya se ha cocinado y lo he apagado, pero lo he dejado así al calor residual para que acabe de soltar un poquito. Mientras que acabo esto y puedo colarlo. La cebolla. De momento no voy a echar nada de sal. Nada en absoluto, porque las gambas llevaban y han dejado aquí en la paella el sabor. Y el caldo también está en su punto. Le voy a esperar a incorporar el pimiento y ahí sí que echaré un poquitito nada más. Y si vemos que se nos queda algo seco, le añadimos un poco de aceite. Darme dos minutos antes de echar el pimiento. Le voy a añadir el pimiento. Y un poquito más de aceite. Y ahora sí le añadiré una pizquita de sal. Y voy a dejar que esto, bajando un poquito la temperatura, se vaya cocinando. Hasta que las verduras estén bien tiernas. Sí, qué colorcito, ¿eh? Un poquito de sal. Y un poquito de aceite. Bien mezclado. Bajo la temperatura, al 7. Y mientras os enseño parte del caldo de gamba. Mirad qué color. Este se va con el resto del caldo. Ahora teniendo ya las verduras pochadas, yo tengo la vitrocerámica al 7. Incluso la he llegado a bajar al 6. Pero ahora la he vuelto a poner al 7 para poder incorporar el calamar, que también tengo troceado. Y ahora lo interesante es sofreír, mezclar bien y sofreír todo junto. Al final, este arroz nuestro va a poner y comer. No va a tener nada de entretenimiento, de peladuras, ni de huesos, ni de pieles, ni de nada, de nada. Ni de corte, ni de corte, ni de corte, con el mismo tenedor y para adentro. Hay quien se come el arroz con cuchara. Yo lo he visto en algunas zonas, sobre todo. A mí me sigue gustando comiérmelo con tenedor. Pero, lo que siempre digo, esto es el gusto de cada uno. Así que ahora, dejadme dos minutitos que se vaya sufriendo un poquito el calamar. Cuando vuestra paella veis que en el fondo se va quedando enganchado, una manera de desengancharlo es con un poquito de brandy. Y me dais con la lengua, con la pala o con lo que tengáis al fondo. Y el brandy lo va a levantar todo. Además os va a hacer ese color de arroz de playa negrito. Veréis que rico sale. Añadimos el tomate. Se me ha movido un poco la paella y a centrarla. Añadimos el tomate y cocinamos un par de minutos. El tomate este es frito. Así que no vamos a tener problema. Y aquí está la gran pregunta de siempre. Si las paellas llevan tomate y si llevan cebolla. Así la hacía mi tío Juanpe y así la hago yo. Si tengo un tomate fresco, lo rayo y se lo pongo. Si tengo un tomate abierto frito, se lo pongo. Y me voy apañando. Pero sí, en mi casa las paellas llevan cebolla y tomate. Y es el momento de añadir un poquito de caldo. Un poquito de caldo y mezclar bien. Después acabaré de añadir el caldo y dejaré que cueza. Acordaros que para el arroz que yo estoy utilizando, que es el bomba, la medida son por tres vasos de caldo, es uno de arroz. Siempre es un poquito más que el arroz redondo. El arroz redondo son dos vasos de caldo por uno de arroz. Estos son tres. Para mí el bomba es lo mejor porque si le dais el punto de cocción exacto, que son 18 minutos, lo dejáis reposar cuatro, os vais a comer un arroz fantástico. Y si os ha sobrado, es un arroz que al día siguiente va a tener la misma textura y consistencia. Ahora vamos a dejar que todo esto se cocine unos minutos. Añadiré el resto de caldo y dejaré hervir. Ahora ya voy a incorporar prácticamente todo el caldo, teniendo en cuenta que me quepa. La medida está justa. Dejaré el culito porque pese a estar colado, siempre queda algún resto. Así que este no se va para adentro. Y en cuanto rompa a hervir, tendré en cuenta dos minutos y echaremos el arroz. De momento lo tengo flojito al 6 y así lo voy a dejar para que vaya cogiendo todo el sabor, tanto el caldo como las verduras. El caldo ya está hirviendo, vuelvo a mezclar bien y ahora es el momento de añadir el arroz. A partir de ahora ya no vamos a mover más que la primera vez. El arroz no debe moverse. Y es a partir de ahora que tenemos que mirar 18 minutos. Que empiezan a contar ya, desde el momento que hemos empezado a echar el arroz. Así que esto va a ser la última vez que meto la lengua dentro de la paella. Y no ha quedado muy bien, pero es que esto es una lengua. El cucharón o lo que estéis utilizando, o la pala. Pero a partir de aquí, cada vez que queramos moverlo, será sacudiendo la paella. Vamos a dejarlo 3-4 minutos en esta temperatura fuerte de 8. Y a partir de aquí, el resto de tiempo de cocción lo bajaremos al 7. Han pasado 5 minutos desde que lo puse a cocer el arroz. Ahora es el momento de bajar un punto la cocción. Y fijaros, ayer hicimos un aperitivo, hicimos unos mejillones naturales al vapor. Y me quedaron esta media docena. Así que también los voy a poner. Esto y ahora las gambas. Aquellas que hemos pasado antes por la paella un poquito. Pues ahora es el momento también de echarlas. No las he hecho al principio para que no se cuezan demasiado. La gamba ya está hecha. Y no necesita una excesiva cocción. Hoy ya veis que todo está peladito. Y va a estar riquísimo. Antes de echar el arroz, justo es el momento vuestro. Si queréis, tomar el punto de sal. Es tan fácil que si lo notáis salado, añadáis un poquito de agua. Y retiréis. Tanto de caldo como de agua le añadáis. Porque la medida es la exacta. Y si está soso, pues añadirle la sal. Porque después ya no hay remedio con el arroz. Nada, vamos a esperar el resto del tiempo con la temperatura al 7. Pasados los 18 minutos, ya tenemos el arroz hecho. Ahora, 4 minutos de reposo. Yo ya he apagado la vitrocerámica. Y lo voy a retirar para que no siga dándole el calor. 4 minutos. Y este es el resultado de un arroz cocinado sin ningún tipo de tropezón que tengamos que pelar, cortar o partir. Y hasta aquí nuestro arrocito de hoy. Que tenemos fiesta y nos lo podemos comer tranquilamente. Nada más me queda deciros que muchas gracias por haber estado conmigo un día más. Y nos vemos en mi próximo vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!